Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Bayron, un ecuatoriano en Japón. Otro día más, este, yendo a la universidad, yendo a clases. Creo que, bueno, algún día, si no estás aburrido ya, tal vez ya te vas a empezar a aburrir. Todos los videos tienen exactamente la misma ruta y son muy parecidos en el video. Entonces, algún rato te vas a aburrir. Pero ahí es que, por ahora, no hay de otra. Seguiré haciendo videos así. Esta mañana he estado hablando con mi madre anfitriona, que es, pretty much, o sea, que es como que la persona con la que más hablo aquí en Japón. Y en la televisión salió un programa de, precisamente, de familias anfitrionas. Entonces, ese programa de familias anfitrionas, bueno, se enfocaba como que, bueno, en personas extranjeras. No es, precisamente, como que estudiantes, bueno, bueno, el caso es que una, una de las, de las personas que fue a la Homestay Family, ahí estábamos comentando el programa de televisión, dice, a Homestay Family, dice, a Abacán, no sé qué. Y, bueno, entonces, esa persona extranjera, este, vivió con la familia anfitriona durante solamente tres días. Y, obviamente, pusieron así las, las tomas, de, las partes y las tomas de, 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 de la persona extranjera, así, despidiéndose. Era una, la persona extranjera era una persona, más o menos, bueno, tenía cabello un poquito blanco, bueno, más blanco y negro balanceado, así. Había de tener sus 50, así, era más o menos bajita, eh, eh, gordita, y, o sea, bastante, o sea, no sé de qué nacionalidad era. Tenía lentes, por eso se veía más o menos así, viejita, pero todavía, este, eh, en buen estado, eh, de salud o algo así. Y, o sea, apareció una abuelita, sí, una abuelita extranjera, y, este, cuando salieron las tomas, así, de que se está despidiendo de la familia anfitriona y todo, porque, eh, ya, ciertamente toca irse algún día. Ah, y ahí, como todo el programa estaba japonés, yo solamente entendía las imágenes, pero no entendía lo que, lo que decía el audio, ni los kanjis, ni las, ni lo que decía en pantalla. Entonces, mi madre anfitriona dice tres, tres días, solamente, solamente se quedó tres días, este, la persona que trabajara con esa familia anfitriona. Estaba, era una familia bastante cálida, por lo que, por lo que pude ver, una, una, una familia anfitriona, eh, un papá, una mamá japonesa, y el chico, un, un niño japonés igual a sí mismo. Entonces, es bastante cálido y así, pero solamente tuvieron, tuvo que quedarse tres días, y ya estaban despidiéndose el abrazo, y ya saben, así. Soy una persona que odia decir adiós, es lo peor del mundo para mí, bueno, una de las cosas que yo creo que son lo peor del mundo es decir adiós, así, a mí no me gusta, ah, despedirme, es, me parece horrible. Entonces, eso me hizo pensar así bastante que, que, o sea, ese rato, o sea, me puse a pensar así mientras desayunaba, y así como que, o sea, tres días, o sea, tres días, como que, digamos, y después se regresaba a su país a los besitos, y me parece como que una experiencia súper así breve, muy rápida, pero así bastante intensa. Entre más corta, entre más corta sea tu, entre más corta sea tu estancia, pues, más lo vas a disfrutar. Entonces, yo como, voy a estar como que más o menos un año por aquí, o sea, no me preocupa demasiado, pero, y tal vez sea bastante rápido, al decir esto, me esté precipitando demasiado, y es que soy una persona que le gusta pensar, o sea, no que le gusta pensar, sino que tiendo a pensar demasiado las cosas, ya preocuparme demasiado, por ser tan organizado y calculador, es una de las cosas que, la verdad no me preocupa, o sea, no me preocupa, no me he puesto a pensar en lo malo, o en lo malo que podría ser para mí, ser tan, tan, tan preocupado, tan, tan pensador de las cosas, pero ciertamente sí, tiendo a pensar muchísimo las cosas, dos, tres veces, y así bastante profundo en sus consecuencias y todo lo demás, a veces. Entonces, en eso, cuando me sumo así en los pensamientos, así, entendí que, o sea, me sentí súper mal, porque, o sea, entendí que entre más corta sea tu estancia en otro lugar, en otro país, por ejemplo, aquí en Japón, más lo vas a disfrutar y es más emocional. Entonces, obviamente, esa señora que salió en el programa de Homestead Family, pues, se despedía, así, solamente tres días con la familia, y, o sea, tres días que sabes que ya no vas a, no sé, volver a ver a esas personas, quienes te acogieron en su casa y todo lo demás, es triste, o sea, es demasiado triste. Y eso me hizo pensar a mí también, y es que ahorita, ya te digo, puedo pensar demasiado, me sumí en mis pensamientos y es como que me puse a pensar sobre eso, y es que algún rato me va a tocar a mí, me va a tocar así a mí decir adiós a este país y así, y o sea, tú dirás, pero acabas de llegar, loco, o sea, tú tienes como que un año así, así que vos sos el escaso, pero es que no me puedo, me inquieta, me inquieta bastante, me preocupa el hecho de tener que regresar a mi país, es más, me atrevo a decir, a ser sincero y a decir que no quiero, obviamente, regresar a mi país y no, tengo muchísimo miedo, este, cuando, o sea, cuando estuve en Estados Unidos y, este, ya tenía que regresar, sentí miedo, o sea, es un miedo horrible, es, 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 es bastante inquietante y no me gusta sentirme así, pero eso, eso pasa y me va a pasar, y si es que también tienes la oportunidad de irte de cambio y tu experiencia es bastante agradable, te va a pasar el hecho de tener miedo. Bueno, yo lo comparo, o sea, soy una persona así bastante, también, vieja para mi edad, pienso demasiado viejo, pienso que soy demasiado viejo para mi edad, no maduro, bastante viejo para mi edad y bastante así pesimista, bueno, la gente suele llamarme pesimista, pero yo le llamo realista, no sé, es cuestión de cada uno, pero yo le llamo que soy como que más realista porque así pasa a veces, y así pasa, entonces, por ser así como que pesimista y todo lo demás, este, eso de despedirme y todo lo demás, o sea, no, no, todavía no me gusta y así por pensarlo y todo lo demás, se me va a tocar algún rato así despedirme y es, y es un miedo, entonces lo comparo, más o menos así, como que, más o menos así a lo crudo, lo comparo como que, como que ahorita estoy como en algún tipo de libertad condicional, me siento como que estoy así, ahorita como que liberado y disfruto, disfruto mucho más aquí que estando en mi país, obviamente, pero me siento así como que con libertad condicional, que estoy como obviamente condicionado, entonces voy a tener que regresar algún día y ese día no quiero que llegue. Otra manera de ponerlo es, se siente así tan feo, se siente tan feo como si tú supieras la fecha en la que vas a morir. Si te pones a pensar así, o sea, en serio como yo, o sea, es bastante kawaii, o sea, da bastante miedo, porque es como, es como, o sea, me siento como que, me siento como que yo supiera exactamente la fecha en la que voy a morir y tengo hasta ese, hasta ese entonces para disfrutar de mi vida. Entonces, me siento así de mal, pensándolo en, pensándolo, o sea, como lo estoy pensando. Y estas operaciones pueden ser así bastante drásticas, pero prefiero eso a perder la noción del tiempo y no disfrutar lo que tengo que disfrutar. Entonces, se siente así. Estoy seguro que muchas personas, si supieran la fecha en la que van a morir, disfrutarían mucho más de su vida y de sus actividades y todo lo demás. Porque entre más corto, como dije al principio, entre más corto, entre más corto sea tu estancia o tu vida, más la vas a disfrutar y es mucho más emocional y te, y es, bueno, mucho más, más fuerte. Le vives mucho más intensamente que estando indefinidamente en cierto lugar, en este mundo o en otro país, en tu país, en otro país o en este mundo, hablando de tu vida. Más o menos así me siento, me siento así. Entonces, algún rato voy a llegar el día en el que tenga que regresar a Ecuador. No me malinterpretes. Tengo a mi familia allá. Los quiero y quiero, obviamente, verlos. Tengo a mis amigos allá. Obviamente, los aprecio y también quiero verlos. Pero, arriesgo de sonar como un bastardo desagradecido. O sea, no creo que ellos sean una razón justificable como para yo regresar a mi país. No me agrada la idea, obviamente, de regresar a mi país. Tal vez, cuando vea este video y yo sea un poco más grande, ya, tal vez aprecie mejor a las personas y aprecie mejor las cosas que tengo y no tengo. Y, bueno, como tengo 20 años, pues todavía es un pensamiento así de joven. Bueno, de joven, pero, como ya digo, me siento más viejo, más pesimista, más cansado que lo que aparento. Y, tengo un rato de pensar, como que, he de ver este video y, bueno, me de acordar así de cómo se siente. Porque, ya, les digo, o sea, por estar aquí, cuando estoy en mi país, o sea, siento que... Como voy a estar indefinidamente, pues, en mi país, pues no disfruto, no disfruto mucho y no salgo ni aquí, pero acá es súper, así, muy, muy diferente, entonces, ciertamente, este, quería, este, sacármelo del pecho y, ya te digo, es demasiado temprano como para pensar en ese tipo de cosas, pero ya lo pensé, o sea, ya, ya pasó, ya, ya, ya lo pensé y, o sea, sí, algún rato voy a tener que pasar y voy a tener que decir adiós, así, a todas las personas que me acolitaron acá, con quienes pasé bien, con quienes pasé mal, igual, aquí, y va a quedar como una muy linda experiencia, sí, por más cosas malas que hayan pasado, de los problemas, entonces, quería sacármelo eso, eso, eso del pecho y, tal vez, haga otro video, ya, cuando esté a punto de regresar, hablando otra vez y retomando este tema. Ah, ¿qué más? Bueno, ese, ese tema me tomó más, más tiempo del que esperé que me tomaría. Eh, siguiendo con el poco de temas que tengo por acá, ah, ya había hablado de que si el Japón es caro o no, en el medio del video, y, relacionado con, con dinero, este, también, mi primo también me preguntó qué pasa con los, con los vagabundos, con el dinero y los programas de televisión. Eh, pensé relacionar esto, eh, o sea, esto está relacionado de una, de una manera, de una manera mucho más estrecha de lo que parece, este, aquí si hay vagabundos, Leo de Japanistic los muestra, cómo, cómo son más o menos vagabundos, y es más en el, en el Rainbow Festa, al que, al que asistí, este, vi, por ejemplo, así vagabundos, igualmente japoneses, durmiendo en las bancas del parque, y así. Espérense un chazo, vamos a saludar. ¡Oh, mierda, ya no puedo cruzar! ¡Oh, mierda, ya no puedo cruzar! Entonces, sí, este, sí, eh, no, bueno, sí se ve vagabundo, sí hay, si no, no es que, es un país con un rayo de vagabundos mucho menor que en, eh, de otro país, de otros países, pero sí hay. Este, había escuchado, o tal vez estoy malentendiendo lo que dijo Leo de Japanistic, pero, este, o no me acuerdo en qué video vi, pero yo vi que a los vagabundos aquí en Japón, este, los vagabundos aquí en Japón incluso reciban lo que es una pensión del gobierno para subsistir, o sea, es que los japoneses, los japoneses no, o sea, los vagabundos aquí no te van a pedir dinero, o es más, creo que no te van a pedir nada, es muy diferente como en Ecuador, puedo hablar solo así de Ecuador, que se, que te acercan así y te piden plata, una colaboración, o lo que sea, o no, una colaboración y todo lo demás así, por cuestiones monetarias, pero aquí creo que incluso el mismísimo gobierno les da a los vagabundos una mensualización, si les da dinero para, para que no jodan, o sea, no les, no les, no les da una casa, no les da, como que, o sea, bastante cosas lujuriosas, no les da ropa ni nada de eso, pero les dan dinero para comer, para subsistir de alguna forma, y para que no jodan, y eso, respecto este, a los, a los, a los vagabundos, este, por eso viene relacionado con el dinero, y otra de las cosas que me sorprendieron son los programas de televisión, usualmente estoy acostumbrado a ver esos programas de televisión en los que se compiten, y, sí, bueno, me he dado cuenta que esos programas usualmente se valen de personas, este, de la clase popular, usualmente de la costa, este, de la sociedad popular, de personas medianamente de la clase media baja, de la clase baja, que, este, la única, bueno, una, les ponen como que, les, les portray, les, 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 les dibujan como que una manera fácil, más o menos, de conseguir un carro, o una casa, y ese programa, estoy hablando de esos programas de televisión en los que se compite por cosas, este, en los que tienes que, por ejemplo, demostrar, no sé, tu fuerza, o competir con otras personas, o, típicamente, esos programas, por ejemplo, el polo, vacarizo, moreno, no sé si todavía exista eso, o programas más o menos de esa índole, en los que se compiten por, por obtener cosas, entonces, por ejemplo, abres rápido, o sea, te dan un, un montón de llaves y abres rápido, no sé, las puertas, y todo lo demás, para conseguir el carro, o para conseguir casa, o para conseguir dinero, entonces, el, el motivo, o, o el, el, el motivo, motivo, el, 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 ¿cómo se dice eso? El, el, el móvil, sí, el móvil de, de ese tipo de programas es conseguir dinero, y obviamente, se valen de personas pobres, o personas no muy educadas, con un, no, con un, con un trasfondo, con un trasfondo educacional no muy alto, porque son mucho más fáciles de engañar, y, este, les hacen participar en esos programas, entonces, este, les, les prometen que se pueden ganar un carro, pero les prometen la posibilidad, no les prometen que van en serio a ganarse un carro, entonces, les prometen ese sueño, y, se los venden, entonces, y, ese tipo de personas, bueno, participan en ese tipo de programas. Por el premio, lo hacen por el premio, por el dinero, por el carro, por la casa, por los electrodomésticos, o por el viaje, o qué sé yo, pero lo hacen por el dinero. Ese tipo de programas aquí en Japón, sí, hay también programas de concursos en los que, bueno, son muy diferentes igual, a la manera japonesa, pero igual, así, compiten por cosas, este, hacen, bueno, hacen puntos, compiten con otras personas, y, se ven juegos bastante interesantes, y, pero lo pregunté, y es que, no hay un premio, un premio de por medio, entonces, me sorprendió bastante el hecho de que, las personas, este, juegan, y, mi madre me dijo así, juegan por diversión, hacen ese tipo de programas solamente por diversión, no hay un premio de por medio, no hay un móvil, no hay una motivación, no hay otra motivación más que simplemente divertirse, y pasar un buen rato en la televisión, con otras personas, jugando a lo que tengas que jugar. Los japoneses que juegan ahí, pues, así, todos tienen todo, o a todos se les da la posibilidad de conseguir todo aquí en Japón, entonces, no hay necesidad de valerse de gente pobre, y hacerles jugar para prometerles un carro o una casa, entonces, eso aquí no se hace. Entonces, simplemente juegan por diversión, así es el justificativo, por diversión. Simplemente quieren divertirse y juegan así, concursos, y, este, concursos, juegos, anotar puntos, o, no sé, patear una pelota, hacer un gol, todo eso por televisión. Mientras, obviamente, el formato es parecido, entonces, hay un montón de gente viendo, otra gente comentando, y el participante o participantes en el escenario. Pero, una vez más, repito, ¿sabes? Como que lo hacen por diversión. O eso me dijeron, por lo que pregunté, entonces, es bastante sorprendente, el hecho, ese hecho. Ah, ¿qué más? Antes de llegar a mi destino, déjenme ver si es que tengo chance para otro tema más por acá. Ah, perdón. Justo ahora, este, justo, el tema que quería topar, y es ese de Halloween y el día del escudo. Este, Japón es uno de los países que también está influenciado por la cultura, este, eh, occidental, especialmente en Estados Unidos. Y, este, pero aquí el Halloween no se celebra como en Estados Unidos, que los niños se disfrazan y van de casa en casa para pedir caramelos. Eh, aquí el Halloween se celebra solamente para hacer un poco de cosplay o vestirte de tu personaje favorito. O, eh, salir un poco de la monotonía y vestirte como otra cosa y pasar el rato. Eh, más que todo, ya personas así mayores o chicas o chicos ya jóvenes, eh, tienden a celebrar esto. Y, incluso mi madre, ah, ya tiene dentro de la casa un montón así de calabacitas llenas de, llenas de dulces y caramelos por pretexto de Halloween. Es como que, ya, sí, finalmente voy a, voy a ser capaz de celebrar Halloween, ya que en Ecuador el justificativo es que es el día del escudo. Y es un día nacional, entonces, Halloween mis huevos, el día del escudo, y es bastante aburrido. Ah, entonces, al fin voy a celebrar Halloween. Y vamos a ver que se cueste, no tengo idea de que me voy a poner, ni de que me voy a disfrazar, ni nada. Y, creo que este octubre, el 30 de octubre voy a olvidarme del día del escudo por primera vez y a celebrar Halloween como, como alguna vez soñé. Con el, como alguna vez se imaginé que se le daría disfrazándome o alguna cosa aquí. Y en Japón, Halloween en Japón. Espero hacer un video de eso, no tengo idea de que va a contener, ni nada, pero, bueno, más o menos esa es la idea. Eh, aunque creo que Halloween se está haciendo como que un poco más popular día a día, o generación tras generación en Ecuador. También por cuestiones de, de, de influencia, este, occidental. Bueno, entonces creo que terminaré el video, el video de aquí. No sé, déjame en tus comentarios, tú vas a participar o vas a hacer algo por Halloween específicamente en, en Ecuador. ¿A dónde vas a ir? ¿De qué te vas a vestir? Ya, déjame eso en tus comentarios. Muchas gracias por acompañarme otra vez. Yo soy Byron, 14L en Japón y nos vemos la próxima. Adiós.